1, 2, 3, 1, 2, 3 Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste El símbolo te va a enseñar un besito nuevo para bailar Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3 Todos para abajo, todos para arriba Viene agarradito, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Viene agarradito, manito con manito, dando un golpecito 1, 2, 3, todos para abajo 1, 2, 3, todos para arriba 1, 2, 3, manito con manito 1, 2, 3, dando un golpecito ¡Suscríbete al canal!